¡Abuelita, abuelita, abuelita! ¡Tú chingue a tu madre! ¡No! ¡Vete! ¡Eres un pendejo para cortar! ¡Los tres! ¡Porque la vas así! ¡Eres culero, pinche! ¡Eres culero, pendejo! ¡Los tres chingue a tu madre! ¡Los tres chingue a tu madre! ¡Los tres son unos cojetes! ¡Ahorita se les voy a aplicar! ¡Tú chingue a tu madre porque no saben ni contar! ¡Ay! ¡Pareces vieja, cabrón! ¡Ya estás viejo! ¡Ya estás viejo! ¡Hijos de carra! ¡Los tres chingue a tu madre porque no sabes! ¡En inglés, hijo de perra!